El king, el kekenke, Congo, como decían Mike, un petardo, porque fea no me marque. Cuando me va ponche, se me pega una ejerita. Me la llevo pa' mi casa de Maruá, pa' que caeré la vea. Al otro día se me huela y me dice, Congo, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, mami, huela, déjate locura, que yo tengo un mujer. Fea no me marque, fea no me marque, no me marque, fea. Fea no me marque, fea no me marque, no me marque, fea. Fea no me marque, fea no me marque, no me marque, fea. Fea no me marque, fea no me marque, no me marque, fea. Y si me cortas por la calle, en el coche, no me saludes, vea. Y si tú estás pa' hacerlo, es pa' clave o pa' la soteja. Pero no me marque, pero no me marque, no me marque, vea. Pero no me marque, pero no me marque, no me marque, fea. No me marqué fea No me marqué fea No me marqué fea No me marqué fea No me marqué, no digas más que yo te maté en el parquete pa' qué Si yo no te miro, si yo no te teco Contigo me echa atrás como el pasillo de Michael Hasta arriba en mí sobró un moninflador y el papel Que tú te pensaste que yo era un relajo Que tiene la vida, que está tan cuenta como el carrito del helado Y si me cuentas por la calle, en el ponche, no me salve fea Y si tú estás pa' hacerlo, es pa' caer o pa' la sotea Pero no me marqué, pero no me marqué No me marqué fea Pero no me marqué, pero no me marqué No me marqué fea 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 Oh si tú estás buscando que yo te meta Tienes que pirarte Si conmigo tú no gastas, a mí está malanga Así que fea no me marqué Mira, mira, mira a tus sex y las de verde y todos son tanques como quieren. Fuè! Fuè! info! Fuè! 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 Todo el mundo le dice más fea. Mira, 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 mira. Ah! Oh! Fua no me manqué. Fua no me manqué. Uh! Oh! Se canten la pocha, se canten el poche. Ay! Oh! Oh! Mira. Cacan, cacan. ¿qué qué 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 short que tía tío ato con la mande arriba? se me fué 2etché yo se me la daría oh 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 no me manques que soy turista no, no se pone golden, vra le pon buena vida oh 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 le Halo el CEO el bono que hay donde me viene se fue a nuestro newer que tono baile guapo espuelco el frijol y la foto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!